El anuncio sobre el ingreso a clases de forma escalonada causó el descontento de los docentes, quienes señalan que es inadmisible y difieren de los argumentos que sustenta el Ministerio de Educación. No estamos de acuerdo con ese reprogramar la entrada de los estudiantes cuando los padres de familia hicieron inversiones ya para que sus estudiantes entraran el 4 de marzo. No me pueden decir que un pequeño grupo de docentes premios y medias que no ha sido nombrado todavía por el concurso, si la mayoría están ya en las escuelas, ministras, por el amor de Dios, y es nosotros preocupante que se afecte el año escolar. Hace tres años que este gobierno ha implementado que los docentes, tanto maestros y profesores que deben entrar por primera vez al sistema, no están iniciando en la semana de organización, lo que significa que el gobierno se está ahorrando hasta tres y cuatro quincenas, que es lo que a nosotros nos parece, es el tema de fondo aquí. Y eso es una franca violación a la ley orgánica de educación. Para los docentes es necesaria una política de mantenimiento, ya que la realidad de los planteles refleja el descuido de las autoridades, que ahora se ven obligadas a trabajar contra reloj. Pasó todo el verano, incluso desde diciembre, y el Ministerio de Educación hasta ahora está reaccionando en el tema de pintura, todo lo que son la batería de los baños, tanto de niñas como de varones, entre otras cosas, porque existen muchos proyectos que no se han culminado hasta la fecha. Nosotros queremos saber qué se va a hacer con el tema de la ejecución de los más de 1.600 millones de dólares adicionales, producto del 7%, o mejor dicho, de ese 7%, el 5.5% que le toca al Ministerio. Hacemos un llamado a los candidatos a que el ministro o ministra que tome posesión, después de las elecciones, tiene que traer políticas públicas, políticas de Estado, políticas agresivas, que puedan responder a las situaciones que vive de crisis el sector educativo. Por su parte, la ministra de Educación, Maruja Gorday, asegura que han calibrado las situaciones que enfrenta la comunidad educativa para la toma de decisiones. Creo que es importante la toma de posesión de los docentes de secundaria. Nosotros hemos ahora mismo avanzado con más de 3.000 nombramientos, todavía queda toma de posesión que debe darse desde el jueves 7, quizás hasta el domingo 10. Sin embargo, entre eso y culminar algunas situaciones de mantenimiento, hemos visto algunas protestas en las calles y yo creo que esta semana nos permite jugar. Y esto también ayuda a una reestructuración de muchas estrategias regionales. El año pasado tomamos la misma medida, incluso fue extendida en tres periodos, pero nosotros estamos seguros que para el 11 estamos listos para dar esa atención a nuestras escuelas. Para las escuelas oficiales, el calendario escolar ha tenido modificaciones, ya que el próximo lunes solo iniciarán clases los estudiantes de primaria. Los más de 300.000 alumnos de premedia y media retornarán a las aulas el 11 de marzo. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.